la historia se lee se escucha se vive radio educación y el instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de méxico presentan historia viva la voz del pueblo de méxico así sonaban las fanfarrias olímpicas de 1968 del compositor carlos jiménez mubarak con este histórico recuerdo sonoro empezamos hoy nuestro programa soy y bet mota les doy la bienvenida a historia viva la voz del pueblo de méxico un programa coproducido por radio educación y el iner los saludo a quienes nos siguen por la señal del 1060 de am y del 96.5 de pm así como las personas que nos escuchan a través del facebook de radio educación saludo con mucho gusto al historiador felipe ávila con quien comparto los micrófonos de este programa y quien semana a semana nos lleva a conocer un episodio más de la historia de nuestro méxico buenas tardes felipe hola qué tal y bet cómo estás muy bien muchas gracias hoy este abordaremos un tema por demás interesante con mucha historia un episodio que cumplió la semana pasada 52 años de haber ocurrido y que marcó a miles y miles de familias capitalinas a los abuelos a los padres de los jóvenes de hoy quizá muchos que nos escuchan vivieron esta época me refiero al 2 de octubre de 1968 y a los 19 novenos juegos olímpicos para platicar de esta historia de esta parte de la historia de méxico nos acompaña el historiador ariel rodríguez curi él es autor del libro museo del universo los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968 muy buenas tardes doctor ariel gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes y bueno qué les parece si antes de iniciar con esta conversación escuchamos una breve semblanza que preparamos para nuestro invitado y que conozcan más acerca del trabajo del doctor rodríguez curi ariel rodríguez curi es historiador de la política contemporánea y de los problemas de cambio cultural asociado a la urbanización sus libros la experiencia olvidada el ayuntamiento de méxico política y gobierno de 1876 1912 historia del desasosiego la revolución en la ciudad de méxico entre 1911 y 1922 y museo del universo los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968 editados por el colegio de méxico son muestra de su compromiso con la historia de la ciudad de méxico ha coordinado entre otros los siguientes volúmenes colectivos la población y la sociedad de 1808 historia política de la ciudad de méxico desde su fundación al año 2000 y ciudades mexicanas del siglo 20 siete estudios históricos ha impartido cursos en diversas universidades del país como la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo el instituto mora la universidad autónoma metropolitana la facultad de ciencias políticas de la unam la universidad iberoamericana y el itam entre otras fue profesor invitado en la universidad de california en san diego e investigador invitado en la universidad de columbia en 2010 recibió la medalla al mérito cultural carlos monsiváis en reconocimiento a su trayectoria académica ha dirigido cerca de una veintena de tesis de grado y ha colaborado de diversos comités editoriales de prestigiosas revistas es miembro nivel 3 del sistema nacional de investigadores fue miembro de la comisión que redactó el proyecto de constitución de la ciudad de méxico que representó el jefe de gobierno al congreso constituyente en 2016 esto es historia viva nos complace tener en esta emisión al autor de esta novedosa investigación publicada como museo del universo los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968 y para iniciar en el tema me gustaría felipe que nos pudieras platicar para que toda la audiencia podamos entender cuál era el panorama general en esos años aquí en nuestro méxico sí como no con mucho gusto y bet que gusto también que contemos en esta ocasión con ariel rodríguez curi uno de los principales expertos sobre este tema que hoy nos convoca y bueno me gustaría comenzar señalando que 1968 es un año emblemático es un año que está en la memoria de méxico en la memoria varios de los países del mundo ha sido objeto de innumerables discusiones de recordaciones de homenajes es una fecha que se ha manejado como emblemática en la historia contemporánea de nuestro país y de otros países del mundo occidental y bueno a mí me gustaría señalar y ver que en 1968 confluyen varios procesos que tienen una significación especial y que le dan una dimensión que nos hace recordar a 1968 como un año emblemático desde luego para los mexicanos para las mexicanas que vivimos en esta etapa pues 1968 está asociado sobre todo al movimiento estudiantil y particularmente a el suceso trágico con el que concluye que es la la brutal matanza del 2 de octubre de este año en la plaza de las tres culturas en tlatelolco sin embargo pues esa fecha que ha sido quizá el significado que ha prevalecido a lo largo de todos estos años desde entonces está también asociada a esa explosión juvenil a esa explosión de energías de gozos de sueños de los jóvenes no no solamente estudian estudiantes sino también adolescentes y jóvenes que no formaban parte del sistema educativo nacional pero que participaron de manera decisiva en esas grandes jornadas que hemos venido recordando año con año y que sin embargo han sido opacadas han sido oscurecidas por el recuerdo de la masacre la masacre fue tan poderosa que ha oscurecido el aspecto de reivindicación de lucha por las libertades de gozo y de fiesta que también representó el movimiento estudiantil y juvenil de este año pero además también está asociado con las olimpiadas y méxico fue el país anfitrión de los décimo novenos juegos olímpicos y pues eso fue una oportunidad extraordinaria y única para que los ojos del mundo estuvieran puestos sobre méxico y bueno creo que ariel nos va a explicar aquí en este programa de manera muy clara cómo estos dos acontecimientos están estrechamente vinculados ariel maneja que hay una complementariedad y una simbiosis entre el movimiento estudiantil de 1968 y el hecho de que méxico fue el país anfitrión de los décimo novenos juegos olímpicos y desde luego bueno hay causas sociales demográficas políticas económicas y culturales que explican en cierta medida esta rebelión juvenil detrás de esta explosión de un movimiento libertario y democrático existe pues un proceso de crecimiento económico durante la etapa de los años de la posguerra lo que se conoce como el desarrollo estabilizador que había permitido una recuperación económica pues que tenía pocos antecedentes por la magnitud y por el grado de crecimiento sostenido que se mantuvo en esos años pero que ya comenzaba a agotarse y desde luego pues estaba también un sistema político que había surgido de la revolución que se había ido consolidando que se había ido perfilando como un estadio un estado autoritario un estado monolítico un estado excluyente y un estado que como se vio en 1968 no era capaz de escuchar de atender y de resolver las protestas sociales de grupos importantes de la población mexicana y está también un fenómeno que ariel analiza muy bien en su libro este reciente que estamos comentando que es el espectacular crecimiento demográfico y urbano si si hay algo que explica el cambio que comienza a manifestarse en la década de 1960 y en la que sigue es precisamente esta explosión demográfica que hace que méxico vaya dejando de ser un país mayoritariamente rural y se vaya convirtiendo en un país urbano con todo lo que esto significa con toda esta problemática educativa de salud de transporte de seguridad de servicios básicos para la convivencia cotidiana que en 1968 y con este hecho de anfitrionía de méxico de los juegos olímpicos pues también tuvo particular relevancia y creo que este es un poco el contexto que nos explica lo que vamos a platicar el día de hoy con con ariel y bet un tema por demás interesante y con muchas personas que quizá no se escuchan y que vivieron el movimiento tal vez de manera directa o indirecta que les va a recordar un momentos vividos en méxico particularmente mi papá estuvo en el movimiento del 68 participó y él refiere mucho que justo fue un movimiento estudiantil sí pero que estuvo abanderando una lucha social entonces eso me parece muy muy interesante como la idea que los jóvenes en ese momento tenían y que inspira por otro lado bueno el doctor ariel nos complace mucho contar con su presencia hoy en historia viva para compartir con nuestra audiencia pues la visión sobre el méxico de 1968 y lo nos llama la atención la primera frase de su estudio doctor la idea es que en 1968 la ciudad de méxico fue el museo del universo a qué se refiere con esta frase museo del universo gracias iber gracias felipe la idea de museo tiene como una doble lectura en mi libro por una parte es un museo que fue planeado alrededor de los todos olímpicos la idea dominante entre los organizadores y especialmente entre en pedro ramírez vázquez la cabeza digamos el estratega de la imagen internacional de los otros olímpicos es que la aportación de méxico tenía que ser una recepción optimista entusiasta de el estado del mundo independientemente de la conflictiva que tenía aparejada por ejemplo la guerra fría o los grandes problemas socioeconómicos que aquejaban a lo que en ese momento o poco después iba a llamar el tercer el mundo etcétera la idea era presentar el mundo tal como estaba en 1968 y para eso se definió una estrategia que no solamente tenía que ver con el espectáculo deportivo que por sí es muy importante en los dos olímpicos sino con muestras digamos de los hallazgos los placeres de la cultura de la olimpiada cultural esa era la idea que se planeó y que se ejecutó desde al menos 1966 alrededor de los olímpicos sin embargo lo que yo sostengo en mi investigación en el museo del universo es que a ese museo que los organizadores de los juegos quisieron presentarle al mundo quisieron presentarle a la sociedad mexicana se sumó no sé si supersticiamente pero sí con sorprendentemente un actor fundamental no solamente en méxico sino en muchos países del mundo quedan los estudiantes o los jóvenes o las indicaciones de derechos civiles entonces fue un museo planeado por una parte y fue un museo donde se tuvo que haber una sala de emergencia para que entraran y entraron los jóvenes que protestaron en 1968 por eso la idea de museo es tan importante en la concepción de mi trabajo porque muestra lo que se anticipó y muestra las novedades lo que no está planeado lo que es incierto es decir lo que también constituye la historia felipe se han descrito decenas de testimonios crónicas novelas y hasta se han realizado justamente también películas del movimiento estudiantil de 68 pero ya nos adelantabas un poco pero cuál es el balance de estos de estos eventos en la interpretación sistemática completa y también imparcial y objetiva de lo sucedido hace 52 años y creo que también este es un tema que desarrolla con con mucha claridad y contundencia ariel en el en el libro que hoy estamos comentando este de museo del universo de los movimientos sociales que han tenido lugar en méxico durante las últimas cinco o seis décadas tibet quizá el más conocido el más reconocido el más discutido es justamente el movimiento estudiantil de 1968 hubo antes movimientos sociales importantes como el de los ferrocarrileros en a partir de 58 y en los años subsiguientes el movimiento de los médicos de 1964 66 hubo algunos movimientos estudiantiles en varias universidades de provincia antes de 68 hubo un movimiento magisterial importante también en los primeros años de esta década de los 60 estuvo el movimiento agrarista encabezado por Rubén Jaramillo también de fines de los 50 principios de los 60 y sin embargo esos movimientos aunque han sido estudiados relativamente estudiados relativamente bien no tienen la dimensión el impacto que ha tenido el movimiento estudiantil y creo que también una cosa que es conveniente subrayar y ver es que el movimiento de 68 ha tenido su propia voz su propia historia contada por muchos de los participantes hombres y mujeres que fueron protagonistas centrales de ese acontecimiento y que han tenido la oportunidad de ir contando de ir hilando de ir convenciendo de esa historia en la que ellos fueron actores y testigos y que ha podido construirse como la versión más confiable más certera que contradice la versión oficial esta versión construida desde la presidencia de la república de Gustavo Díaz Ordaz de que se trataba de una conjura comunista internacional que quería desestabilizar a México y que tenía por objetivo sabotear las olimpiadas de ese año y creo que esa versión oficial del poder del estado mexicano del gobierno de ese sexenio de sus funcionarios que trataron de justificar y de convencer a la opinión pública de que eso era lo que había ocurrido y que Díaz Ordaz había tomado la decisión de reprimir el 2 de octubre para salvar a México de esta conjura comunista internacional pues desde luego ha sido completamente derrotada ese discurso oficial que trató de explicar y de legitimar la represión ha sido vencido completamente en la discusión histórica es algo que se ha tirado al cesto de la basura desde hace muchos años y lo que ha prevalecido es esta visión construida por varias de las voces más legítimamente autorizadas porque pues fueron protagonistas centrales de ese episodio y creo que Ariel y otros investigadores están construyendo una verdad que matiza en varios sentidos esta visión construida por los líderes del movimiento porque sin contradecirla creo que sí con estas investigaciones tan serias que se han estado realizando aparecen otras formas de leer y de entender este acontecimiento y particularmente a mí me gustaría destacar algo que señala también Ariel que es por un lado el hecho de que el movimiento estudiantil de 68 no tiene que restringirse a la parte trágica que es lo que ocurrió en la tarde noche del 2 de octubre de ese año es decir la masacre de la plaza de las tres culturas no es lo único que nosotros debemos conocer acerca de 68 sino todo lo que hubo detrás y particularmente cómo se fue construyendo esta protesta juvenil, esta protesta de adolescentes, esta protesta de jóvenes, unos estudiantes, otros no estudiantes pero que sin embargo confluyeron en espacios públicos y sobre la marcha, sobre las calles, sobre las plazas públicas ir tratando de expresarse, ir tratando de convertirse en interlocutores del Estado mexicano de una manera muy exitosa y creo que también algo que es muy importante conocer son las etapas de este movimiento Ivette porque es muy distinta la manera como surge a fines de julio de 1968 a cómo se desarrolla y consolida en agosto de ese año cómo se modifica durante septiembre cómo se convierte en una interlocutora ante el Estado mexicano y cuando está a punto de darse un diálogo público que era una de las demandas del movimiento estudiantil se cierran esos canales de discusión pública y se va abriendo el paso a la represión brutal que decide el gobierno de Díaz Ordaz el 2 de octubre de ese año Ivette entonces creo que hay mucho todavía por estudiar mucha documentación, muchas fuentes pero sobre todo yo creo que también es necesario tener nuevos enfoques y una nueva interpretación más comprensiva que nos pueda explicar la complejidad y los matices que tuvo este gran desafío juvenil de 1968 Ivette Así es Felipe y justamente el doctor Ariel en su obra resaltas justamente que una manera de discutir el movimiento estudiantil de 1968 es analizar la dinámica que se vivió unos meses antes como ya lo mencionaba Felipe, julio y agosto antes de entrar a ese tema Ariel vamos a escuchar una breve cápsula que preparamos también para ustedes para entender qué sucedió un poco en estos meses y entramos ahora sí contigo En la literatura sobre 1968 se sabe más del desenlace que de los orígenes de aquella protesta tumultuaria Así lo señala el historiador Ariel Rodríguez Curi en su ensayo Los primeros días una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968 Los días 23 y 24 de julio los estudiantes de la vocacional 2 y de la 5 se enfrentaron con los de la preparatoria Isaac Ocho Terena escuela privada incorporada a la UNAM que también tenía secundaria lo que precipitó una torpe vigilancia y represión policial por parte del cuerpo de granaderos La policía de la Ciudad de México no estaba capacitada para enfrentar una explosión de descontento y de violencia callejera como la que caracterizó los primeros días del movimiento estudiantil de 1968 Fue tan excesiva la golpiza a los estudiantes en esa zona que una organización oficialista de estudiantes politécnicos la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos o FNET tuvo que organizar una protesta pública el 26 de julio En efecto, esa tarde del 26 de julio se realizaron dos manifestaciones una de la FENED Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para protestar por el comportamiento policíaco en la Ciudadela y otra organizada por la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos CENED y la Juventud Comunista para conmemorar la Revolución Cubana Rodríguez Curi sostiene que grupos de porros y los pandilleros de barrio se comportaron con frecuencia entre julio y septiembre como si fueran estudiantes es decir, usaron las escuelas los modos de organización y las rutinas de los estudiantes para resistir y atacar a los policías ellos también tenían agravios A eso de las 8 de la noche del 26 de julio la policía enfrentaba al mismo tiempo a los estudiantes del Poli que se separaron de la marcha oficialista aliados circunstancialmente a los de la Juventud Comunista ya que ambos contingentes querían marchar al Zócalo desde el hemiciclo y a adolescentes que salían de un festival musical en la Preparatoria 3 en San Ildefonso y que nada tenían que ver con las dos manifestaciones anteriores En palabras de Carlos Monsiváis se trató del momento vertiginoso del 26 de julio alucinante y a juicio del historiador de uno de los momentos estelares de la desobediencia y el ajuste de cuentas plebeyo contra la autoridad La brutal represión policíaca del 26 de julio no tuvo límite Los granaderos persiguieron y golpearon de manera indiscriminada a transeúntes y especialmente a los jóvenes que encontraban a su paso Esa noche se allanó la sede del Partido Comunista y arrestados algunos miembros Tres jóvenes murieron Cientos resultaron lesionados Otros se refugiaron en la prepa 1 de San Ildefonso En los siguientes días los estudiantes tomaron varias preparatorias El descontento creció y la noche del 30 de julio el ejército salió a las calles De un bazucaso destruyó la puerta de San Ildefonso El conflicto estudiantil de 1968 se convirtió en un fenómeno político nacional precisamente cuando la protesta estudiantil superó las mediaciones políticas y de seguridad en la Ciudad de México El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco 15 mil en contingente Año del 68 Qué pena me da acordarme La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde Grupos de obreros llegaban Estamos de regreso en Historia Viva Doctor Ariel ¿Qué sucedía en los meses de julio y agosto previo al movimiento estudiantil? ¿Cuál dirías tú que fueron las particularidades o los factores que atribuyes al estallido del movimiento en 1968? Yo creo Iber que hay dos dimensiones superpuestas que convivían muy problemáticamente Por una parte hay que imaginar la Ciudad Olímpica sometida a un ejercicio de discusión de propaganda sobre la importancia que tenían los Juegos Olímpicos para la historia mexicana Eso se supo desde que se ganó la sede en 1963 Los Juegos Olímpicos son sin duda el compromiso internacional más importante del Estado mexicano en toda la posrevolución Yo creo que no hay una reunión más importante que haya tenido lugar en México que los Juegos Olímpicos de 1961 de 78 y por lo tanto se obligaba a una propagandización a una difusión muy importante de la reunión del evento Ahora bien el mensaje de los Juegos Olímpicos es un mensaje que va dirigido a los jóvenes Básicamente el mensaje subliminal es que es una fiesta de la juventud es una fiesta de los cuerpos es una fiesta de la convivencia internacional etcétera y justamente se dirige a una sociedad que como decía Felipe está en un boom demográfico y donde hay muchísimos jóvenes unos en las escuelas pocos en comparación con los que no están en las escuelas pero en buena medida es una sociedad de adolescentes y de jóvenes 20 años entonces esa es la sociedad que está generando una gran expectativa sobre una reunión internacional de la trascendencia de los Juegos Olímpicos pero esa realidad parece no llevarse muy bien que digamos con los hábitos patriarcales autoritarios represivos de un modelo político que había dado lo que tendría que dar pero claramente en los 60 estaba llegando ya a sus últimos momentos y esto es tan claro como que hay una reunión en mayo de 1968 entre Díaz Ordaz y la dirección del Partido Comunista donde Díaz Ordaz le ofrece a los comunistas que si todo sale en paz durante los dos Olímpicos va a haber una reforma electoral para la boleta de 1970 es decir incluso una personalidad tan autoritaria como Díaz Ordaz sabe que el modelo político tal como se compite en esos momentos no da para más y el elemento sorpresa el elemento que acaba todo juntándolo y separándolo al mismo tiempo es una bronca entre adolescentes en la Ciudadela alrededor de la Boca 5 y la dista Cochoterena donde la policía tiene un comportamiento torpe y esto es muy importante y una de las cosas que una democracia tiene que aprender y que no la había aprendido ni de lejos en 1968 es que por supuesto que hay que tener policías y por supuesto que esos policías tienen que estar entrenados incluso en lo que hoy un poco afromísticamente se llama el control de multitudes bueno esa policía de 1968 no sabía cómo controlar multitudes y muchísimo menos cuando eran tan proclives a rebelarse como unos jóvenes adolescentes en el área de la Ciudadela esa aparente negra tan pequeña desborda de tal manera se desborda sobre sí misma de tal manera que para el primero de agosto se ha llamado al ejército a contener a lo que originalmente era un motín de adolescentes de 15 a 16 años y cuando Díaz Ordaz llama o permite que Luis Echeverría llame al ejército a patrullar las calles de la Ciudad de México inmediatamente el conflicto pasa de lo local de la comisaría de la delegación a lo nacional porque además está ante semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos y este es el guión que nadie quiere aceptar en 1968 los estudiantes porque no necesariamente tienen plena conciencia de eso aunque sus dirigentes lo reconocen más de una vez y el gobierno que lo sabe perfectamente que hay un deadline es el 12 de octubre que se inauguran los Juegos y eso va a precipitar algunas de las decisiones más dramáticas tanto de los estudiantes como del gobierno de Díaz Ordaz ahora siempre hay que recordar en estos casos que es una relación así y Díaz Ordaz maneja las fuerzas represivas los estudiantes tienen la capacidad de movilizarse de enfrentar físicamente a la policía porque lo hacen durante varias semanas y yo considero en el libro que los estudiantes le ganan la ciudad a la policía y los expulsan de ciertos lugares y esto me parece crucial en la historia de 1968 pero finalmente como lo demostró el 2 de octubre la sinestría es extraordinaria porque el 2 de octubre van fuerzas armadas tropas especiales probablemente una combinación de guardias presidenciales con la Comisión Federal de Seguridad que son los que ejecutan el supuesto arresto de los líderes del movimiento pero que se convierte en una balacera que deja al menos más de 30 muertos pero es muy importante este escenario internacional porque la ciudad de México en 1968 es por decirlo así la capital del mundo Felipe ¿cuál consideras tú o cómo entendemos cómo deberíamos quizá entender la conducta política y represiva que ya nos mencionaba Ariel del presidente Gustavo Díaz Ordaz ese 2 de octubre del 68 Bueno Ivete yo creo que como acaba de comentar Ariel el sistema político mexicano que surge de la revolución es un sistema político que se va convirtiendo con el paso de los años en un sistema cerrado en un sistema autoritario hay que recordar también Ivete que estamos en los años más más duros de la guerra fría de esta esta batalla geoestratégica militar en algunas regiones del planeta una guerra económica una guerra política una guerra ideológica entre los países capitalistas liderados por Estados Unidos y los del bloque socialista encabezados por la Unión Soviética está el antecedente de la revolución cubana y la crisis de los misiles de 1962 está la primavera de Checoslovaquia de este año de 1968 y desde luego están las protestas juveniles y estudiantiles del mayo francés y de Alemania y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento encabezado por los líderes afroamericanos en el vecino país del norte entonces en este contexto de la guerra fría y de un sistema político que se ha ido anquilosando que se ha ido cerrando desde luego una personalidad autoritaria como Gustavo Díaz Ordaz paranoica pues es como el 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 cóctel explosivo ideal para que ante un desafío totalmente inédito que es el que encara el gobierno de Díaz Ordaz a finales de julio y durante los meses de agosto y septiembre de 1968 pues y por la presión de que en dos semanas iban a comenzar los Juegos Olímpicos pues se haya decidido por esta solución violenta por esta por esta solución extrema yo yo creo que para para entender esa esa decisión que toma Díaz Ordaz lo que hay que ver es que durante agosto y septiembre el Estado mexicano pierde la batalla política pierde la batalla ideológica pierde la batalla cultural contra los jóvenes que lo están desafiando y es incapaz de responder de manera asertiva a las demandas del pliego petitorio construido por los estudiantes y que además se dan una dirección centralizada de su lucha a través del Consejo Nacional de Huelga el Estado mexicano es incapaz de poder discutir públicamente con los líderes del movimiento es incapaz de reconocer sus fallas de reconocer que ha actuado de manera indebida ilegítima en todas esas semanas en donde ha estado reprimiendo y provocando sistemáticamente a los jóvenes y es incapaz de poder canalizar sus demandas yo creo que ahí es donde este sistema político mexicano construido después de la revolución llega a su límite no puede resolver institucional y democráticamente esas demandas que se salen del control oficial que ha mantenido sobre los sindicatos sobre las organizaciones campesinas sobre los sectores populares y de burócratas y pues ante ese arrinconamiento y ante la presión de que están por iniciar los juegos pues se decide por una solución brutal de fuerza pues que creo concluye de manera trágica lo que podía haber tenido un curso totalmente distinto si otro hubiera sido la decisión y la capacidad de reacción y de atención a las demandas sociales por parte del Estado mexicano Ivete como tú mismo lo mencionas una fiesta libertaria pudo haber sido en lugar de terminar como una tragedia Ariel señalas un aspecto muy importante de los Juegos Olímpicos de 1968 y esto es la Olimpiada Cultural también la utilidad de las obras artísticas que se realizaron las obras arquitectónicas que se realizaron y se construyeron con motivo de este evento vamos a tratar este tema en el siguiente bloque antes de ello les dejamos esta cápsula que preparamos acerca de los Juegos Olímpicos de 68 y regresamos contigo A finales de septiembre de 1968 el movimiento estudiantil persistía a pesar de la represión desatada desde el informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz donde advirtió defenderé los principios más caros arrostro las consecuencias no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos pero que tomaremos si es necesario el 23 de septiembre el ejército ocupó el casco de Santo Tomás después de largas horas de batalla campal entre estudiantes y granaderos el ejército tomó por asalto la vocacional 7 en Tlatelolco la cual no se desocuparía nunca ya que el edificio jamás fue devuelto el ejército también tomó la unidad profesional de Zacatenco en los estados de la república las universidades estatales incrementaron el apoyo a los estudiantes capitalinos de igual modo la represión alcanzó a algunos militantes de provincia como en Jalapa y la ciudad de Puebla el primero de octubre las actividades administrativas y de investigación se reanudaron en ciudad universitaria mientras las autoridades ocuparon sus oficinas el consejo nacional de huelga celebró dos asambleas informativas en la explanada central en la matutina el consejo nacional de huelga llamó al gobierno al diálogo público pero señaló como condiciones previas el cese a la represión la salida del ejército del politécnico y la liberación de los estudiantes presos desde el 23 de julio también se leyeron dos manifiestos por la tarde ante 5 mil personas hablaron siete oradores del CNH para recalcar su disposición a la lucha a continuar su labor de politización social mientras negaron la posibilidad de regresar a clases la madre de Lorenzo Ríos el politécnico asesinado en la toma de Santo Tomás tomó el micrófono para pedir a los estudiantes no cejar en su lucha y dijo también que abría los brazos a todos los estudiantes que apoya su movimiento y que está dispuesta a la lucha y a la venganza de los caídos el último orador invitó a los presentes a asistir al día siguiente al mitin a las 17 horas en la Plaza de las Tres Culturas por la mañana del 2 de octubre se reunieron líderes del Consejo Nacional de Huelga con representantes presidenciales en casa del rector Barro Sierra sin resultados inmediatos por la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco al mitin asistieron poco más de 10 mil personas los oradores y líderes se situaron en el tercer piso del edificio Chihuahua el primer orador en hacer uso de la palabra fue Florencio López Osuna le siguió David Vega mientras informaba de la suspensión de la manifestación posterior hacia el casco de Santo Tomás se inició un tiroteo entre francotiradores escondidos en los edificios y el ejército en el fuego cruzado murieron un número indeterminado de personas y muchas más fueron heridas la masa la masacre en Tlatelol con un cabre nunca habremos de olvidar la masa la masacre en Tlatelol con un cabre nunca habremos de olvidar donde estuvo Estamos de regreso en Historia Viva La Voz del Pueblo de México reflexionando acerca de los movimientos estudiantiles en 1968 y los Juegos Olímpicos realizados en el mismo año Doctor Ariel usted menciona acerca justamente de los conceptos los aspectos de la Olimpiada Cultural y la importancia y la utilidad que fueron las obras arquitectónicas construidas en ese momento con motivo del evento Sí yo creo que la concepción la ideación y la ejecución de los Juegos Olímpicos incluyendo la obra olímpica incluyendo la orientada cultural es uno de los momentos más elevados de la historia de la cultura mexicana en el siglo XX también lo dramático es que esas dos historias lo trágico del desenlace de los movimientos estudiantiles y los hallazgos formales estéticos de planeación en la organización de los propios juegos convivieron en un año muy difícil no solamente eso yo diría que el movimiento estudiantil de 1968 nos ha dejado una de las más grandes crónicas de la literatura mexicana que son los días y los años de Luis González de Alba un libro que yo creo que fácilmente se equipara por ejemplo a las grandes crónicas de Martín Guzmán durante la revolución tiene esa finura esos hallazgos ese timing extraordinario entonces cuando hacemos la evaluación del 68 por supuesto estamos desgarrados de por sí porque ambas realidades los hallazgos y el dolor por el 2 de octubre se conjuntan de una manera que no ha sido fácil en más de medio siglo solucionar alguna vez le pregunté a uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil a Gilberto Guevara Niebla ¿qué hubiese pasado si a los al movimiento estudiantil se le hubiese asomado unos juegos olímpicos exitosos pero le restáramos no hubiese sucedido el 2 de octubre nunca voy a olvidar la imagen de Guevara Niebla saltando y diciendo la transición es decir unos juegos exitosos un movimiento estudiantil exitoso y no el 2 de octubre en esta historia digamos contrafactual bueno la realidad es que el movimiento estudiantil perdió fue derrotado políticamente no hubo reforma política en México hasta 1978 es decir más de 10 años después y en el interín atravesamos por una modernización del Estado la de que trató de hacer Echeverría autoritaria y en medio de una guerra sucia en medio de una sordidez y un silencio sobre derechos humanos reivindicaciones no hubo ningún ativo de reforma política por ejemplo en la competencia electoral entonces tenemos que asumir que un movimiento que pierde algunos de sus miembros o pierde tres decenas de sus miembros en una sonada en una emboscada como la de Tlatelolco es un final absolutamente indeseable en la conciencia mexicana y yo creo que hay que acostumbrarse a ganar no a perder en la reivindicación social y por eso es tan importante el 68 porque en el otro plano lo que tenemos es un espectáculo extraordinario de alta cultura y de cultura popular alrededor de los propios pueblos es un momento insisto privilegiado y yo creo que tenemos que enfrentar la vida tal como se presenta es decir la moneda tiene dos caras y hay que vivirla así o al menos los historiadores tenemos la obligación digamos moral de presentarle al lector de presentarle a la escucha los dos lados de la moneda de tal manera que sin desdramatizar porque no se puede desdramatizar tenga los elementos suficientes el lector o la escucha de lo que es un acontecimiento histórico de verdad nada 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 es miel sobre hojuelas en la historia de las sociedades de los hombres etcétera siempre hay reverso y anverso de la realidad y el 68 yo creo que la gran enseñanza es que están las dos cosas y que tenemos que estar desgarrados por supuesto no hay otra manera de abordar un acontecimiento de esa importancia para la historia contemporánea de mi así es doctor Ayer justamente hemos comentado en otros programas la importancia de conocer otros enfoques y reinterpretar la historia de nuestro país y es uno de los objetivos justamente de este programa el tema es amplio hoy fue un panorama un esbozo justamente queremos invitarlo la próxima semana que nos acompañe en un siguiente programa para ampliar el tema Felipe hay algunos aspectos que todavía se pueden analizar y profundizar acerca del previo de estos movimientos a través de dos meses julio agosto así es Felipe si sin duda yo creo que hay que ir haciendo una crónica de cómo se gestó y cómo se desarrolló el movimiento estudiantil cuáles fueron sus características creo que Ariel también lo ha estudiado muy bien en los varios trabajos que ha publicado sobre esto como una aparente pelea como las que tantas veces ocurrían entre estudiantes de la ciudad de México entre dos escuelas una del politécnico y una preparatoria privada pues se convierte en una bola de nieve que se vuelve un movimiento político nacional un gran desafío contra el autoritarismo del estado mexicano y en donde los estudiantes tienen la iniciativa la creatividad la energía de ir ganando la calle de ir sumando simpatías de la población de ir aglutinando a más y a más y a más escuelas de hacer una huelga política nacional creo que 68 es una gran huelga estudiantil apoyada por una enorme cantidad de sectores populares que convierte en estandarte la lucha por las libertades políticas y por el reconocimiento y la rendición de cuentas del estado mexicano y lo pone contra la pared creo que es muy importante ir siguiendo paso a paso el desarrollo de estos acontecimientos porque 68 creo que sí es el gran desafío además hecho a la luz pública en contra del autoritarismo del estado mexicano y con una enorme simpatía y respaldo de buena parte de la sociedad mexicana y pues creo que es muy importante volver a recordar eso que pasó entenderlo y tratar de ver en qué concluyó cómo este gran movimiento tuvo consecuencias para el desarrollo posterior de México a partir de una terrible derrota y de un momento de reflujo de desánimo de desorganización de desesperanza de frustración de acorralamiento en el que vivió México para la lucha popular y por las libertades democráticas que pues tardó mucho tiempo en recuperarse y creo que el 12 de octubre como bien dice esta consigna que se ha convertido en un mantra no se olvida pero creo que hay que hay que también tener presente que no se olvida la represión desde luego pero no se olvida tampoco lo que significó el movimiento estudiantil en términos de lucha de combate de movilización de esperanza de juego y de sueño creo que eso también debería de ser parte de lo que no se nos olvide jamás Ivette y sobre todo mencionar que el movimiento del 68 no solo fue el 2 de octubre tiene una historia previa y tiene también un posterior que ya platicaremos la siguiente semana esperamos justo que este tipo de información pues los inspire para seguir conociendo y ahondar más en nuestra historia pues con estas reflexiones del doctor Ariel Rodríguez Curi a quien agradecemos hoy su compañía y a quien esperamos la siguiente semana también nos despedimos Felipe amigas amigos pues hemos llegado al final de esta emisión les recordamos que nos escuchamos el próximo miércoles a las 13 horas con 5 minutos gracias gracias participamos en este programa en las voces Aide Hunda José Ángel Domínguez Laura Viadas y Marcela Villa investigación Salvador Castro y Daniel Librado Luna guión Claudia Segura musicalización Oscar Guerra asistencia de producción Alma Lilia Martínez conducción Felipe Ávila e Ivette Mota bajo una producción de Mario Ledesma porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva la voz del pueblo de México y el Instituto Nacional